Son las 8.47 minutos, está aquí la doctora Yosimar Yacin, 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 Yacin de Fernández. Ella es venezolana y bueno pues este tiene un interesante e impresionante currículum, psicóloga clínica graduada en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, especialista en terapia de conducta infantil, curso de especialización e investigación en psicología hospitalaria por la Universidad de Sao Paulo, especialista en psicología de la salud y hospitalaria de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, Brasil. En fin, es muy amplio su historial de estudios y de trabajo y bueno pues ahora nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, viene acompañada de Raúl Torres Fósil que precisamente preside a Los Ángeles del Mago Chontal. Buenos días y bienvenidos aquí a Telereportaje. Gracias. También este, bueno pues este, vamos a platicar con ellos porque viene a dar unas charlas, ¿verdad? Así es. Este, prevención y cura del cáncer, descubriendo la magia de las emociones, Raúl se ha metido con todo esto, ¿verdad? De los, de los chavitos que traen este asunto del cáncer, haciéndoles más agradable, más, más llevadero el, pues todo este asunto ha invitado a que muchas personas apadrinen y todo esto, una labor encomiable y ahora también lo apoya con estas charlas de vida. Hola, este, pues bienvenida, ¿eh? Me da mucho gusto. Este, ¿de qué se trata? A ver, cuéntanos un poquito, este, sobre esto, Josimar. Sí, el gusto es para mí, de verdad quiero agradecer porque estar acá con ustedes compartiendo en México y más este tipo de temas, pues para mí realmente representa un honor. Mi tesis doctoral tuvo que ver con precisamente demostrar cómo las emociones inciden en tu condición de salud, ¿ok? Mi tesis doctoral es de psiconeuroinmunología. ¿Qué quiere decir esto? Hay una relación entre lo que es tu sistema inmunológico, tu sistema endocrino y tu sistema nervioso. Si cuando, si tú te apropias de este sistema inmunológico, si sabes cómo funciona, tú puedes comandarlo, tú puedes dirigirlo. Y de repente nosotros decimos, ¿y eso lo puede hacer un niño? Pues sí. Esto es ser dueño de tus emociones. Exactamente, y de tu cuerpo, ¿ok? De tu mente y de tu cuerpo, porque están precisamente ligados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros precisamente descubrimos a través de esta investigación? Que cuando ese niño tiene emociones positivas, cuando ese niño es capaz de, desde la mente, dirigir sus propias células, esto es sanación. ¿Qué conseguimos nosotros con esta investigación? Que los niños tuvieran menos tiempo hospitalizados, que estuvieran en mejores condiciones, que recibieran menos quimioterapia, menos quimioterapia, no, menos tratamientos de antibióticos, ¿no? Porque el protocolo se siguió exactamente igual, pero tenía menos efectos colaterales. Entonces, ya no es una cuestión solamente de este amor a lo que hacemos, como precisamente hace una magia maravillosa, que me hago chantal, es que realmente es necesario, o sea, es necesario que el profesional de la salud, es necesario que estos niños conozcan que sus emociones son importantes para sanar desde lo más profundo, para tener más vida, para realmente curarse. Entonces, es un poco lo que nosotros vamos a través de esta conferencia, que va desde el amor, ¿ok? Porque definitivamente todos estamos comprometidos con esa salud y buscando su salud emocional y física. Es lo que queremos conseguir a través de técnicas científicamente comprobadas, como es la visualización creativa, hay todo un tratamiento que va dirigido precisamente a esto. Los adultos, de alguna manera podemos trabajar esto y, bueno, hemos ido trabajando, quienes nos interesamos en nosotros, en invertir en nosotros, en nuestro ser, ¿verdad? Hemos ido trabajando con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, para que estas predominen, etcétera, nuestras cualidades, sacarlas, pulirlas y todo. Un niño, lo acabas de decir, ¿verdad? Como que se antoja un poquito más difícil ir metiéndote y que trabaje. ¿Cómo se puede hacer eso con los niños, Carmen? Sí, sí. Precisamente el niño es más creativo que nosotros. Y nosotros como adultos, pues vamos perdiendo esa creatividad maravillosa. Cuando el niño reconoce, de hecho, hay todo un material didáctico, ¿ok? Que van desde un cuento, desde un cuaderno de actividades que ellos van a hacer. Y ellos saben cómo funciona su sistema inmunológico. Por ejemplo, mis niñitos tienen 4 y 5 años y ellos saben lo que es un linfocito T, lo que es un natural killer, que es una palabra así muy grande. Los natural killer es nuestro sistema de defensa que combaten las células cancerígenas. Entonces, ellos se concentran y desde la relajación, desde la meditación, ellos hacen que su natural killer aumente. Y nosotros decimos, ¿cómo así? Sí, pues sí. Nosotros podemos comandar nuestro corazón. Yo le digo a los niñitos, mira, tú te orinas, si tú te quieres orinar aquí o en el baño. No. ¿Y ves la vejiga? No la ves, pero tú la puedes comandar desde la mente. Comandamos desde nuestros órganos más grandes hasta las células más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un programa que se llama de psicoeducación. Ese niño es capaz de reconocer cómo funciona su sistema inmunológico, cómo funciona su cuerpo y desde la mente él comienza a comandarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, esto de hecho es un estudio bastante grande, donde se realizaron estudios en sangre, ¿ok? Donde a través de evaluar la subpoblación de linfocitos, vimos cómo hubo un aumento muy significativo, estadísticamente significativo, en los niños que realmente trabajaron con su cuerpo y los niños que no. Y esto es algo que había sido probado, que es probado en los adultos. Nosotros sabemos incluso que ante altos niveles, por ejemplo, de situaciones negativas, altos niveles de estrés, nosotros como adultos nos enfermamos también. Porque nuestro sistema de defensa, o sea, lo que está demostrado, es que nuestro sistema de defensa realmente disminuye ante emociones negativas. La somatización de las emociones, que se llama. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, sabemos cómo funciona lo negativo, ¿ok? Cómo nosotros nos alteramos y podemos tener desde una simple gripe, cuando nuestro sistema inmunológico, pues, se deprime por situaciones estresantes, como mucho más allá de eso, como el cáncer. Entonces, ¿qué vamos a hacer para realmente sanar cuando ya estamos enfermos? Podemos prevenir, ¿ok? De hecho, nosotros parte de lo que queremos, pues, también es hacer un programa de prevención. Se puede prevenir hasta cierto punto y hasta cierto tipo de cáncer. O sea, hay otros que uno todavía no se explica por dónde llegó, cómo llegó. Simplemente es hereditario, qué sé yo, ¿no? Tenemos, se supone que como individuos tenemos como una predisposición genética, ciertamente, pero unos lo desarrollan y otros no. Y esto, en gran parte, lo que se ha demostrado es que tiene que ver con la parte emocional, que tiene que ver con nosotros darle el permiso a ese cuerpo que se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? Realmente, nosotros estamos convencidos de que la parte médica es sumamente importante. Por supuesto, un tratamiento, un protocolo de quimioterapia bien estructurado, bien dado. Pero si esto lo acompañamos con un tratamiento psicológico, un tratamiento a nivel emocional, definitivamente eso potencializa la curación de una manera brillante. Eso es lo que hemos demostrado. Cuando tú trabajas las emociones, por ejemplo, incluso ante la colocación de una quimioterapia, por ejemplo, el paciente responde de una forma distinta. Para esto, ¿hacen qué? ¿Pequeños grupos o es individual esta terapia? Es un tratamiento individual, ok. Tú puedes igual trabajarlo con grupo, pero el protocolo va desde explicarle al niño que él concientice su enfermedad, que concientice cómo es su tratamiento y cómo él va a intervenir su sistema inmunológico. A través de todo el tratamiento hay, desde cartas, de cómo mostrarle a él todo. Bueno, por supuesto, aquí estamos en radio, no lo podemos ver. Pues sí, los que están conectados a internet. Ah, sí, buenísimo. Entonces, este es un poco el cuento, ok, donde se le explica todo al niño. Sí. Este, y bueno, la idea es que el niño pueda conocer todo, cómo funciona. Son como revistitas, como... Es un cuento que tiene... Comics, bueno, no comics, pero sí, este, como revistitas con imágenes muy amables, muy agradables para los niños, muy didácticas y objetivas, ¿verdad? Claro. Este, pocas palabras y que pueden, o sea, poco texto, ¿verdad? Pero que te va explicando cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Claro, claro. Y mi lucha contra la leucemia es esta, ¿verdad? Una batalla ganada. Una batalla ganada. La idea es que el niño, y por supuesto esto también pasa desde los padres que acompañan todo el proceso, conozcan cómo está estructurado su sistema inmunológico, cómo está estructurado su, incluso, su sangre, ¿no? Desde que, como, yo tengo unos glóbulos rojos, yo tengo unas plaquetas, yo tengo unos glóbulos blancos. Con imágenes, con una especie de cartas de estas para jugar, ¿verdad? A la lotería o qué sé yo. Exactamente. Pero entonces, por ejemplo, si yo sé que yo tengo un linfocito T, que es el que comanda mis células, todo mi sistema inmunológico porque es como el líder, yo me puedo concentrar en esa célula y yo puedo hacer que ella aumente. ¿Y esto va desde hacer no tan agresivos los tratamientos y menos prolongados hasta la curación? La idea es acompañar. Esto es un tratamiento complementario. Evidentemente, nosotros creemos en el tratamiento médico, creemos en la quimioterapia, ¿ok? Eso, ellos tienen, hay un protocolo que hay que seguir. Pero cuando tú acompañas todo ese protocolo, con este tratamiento, definitivamente la calidad de vida del niño se aumenta. Doctora, pero este, digo, yo soy un hombre, mucha fe. Yo lo que estoy viendo es que si tú logras hacer que el niño vaya trabajando con esto y vaya así con el ejemplo que me dijiste de la vejiga, de ir a orinar, que también se puede ir, pues, ordenando otras cosas, pues, también se puede ir trabajando para que decirle adiós a todas estas células negativas, pero ampliamos el tema ahorita después de la pausa, faltan dos minutos para las nueve de la mañana. Con gusto.